En presencia estaré de Cristo Veré su rostro que será Cuando al fin en pleno gozo Mi alma le contemplará Cara a cara espero verle Más allá del cielo azul Cara a cara amplio la gloria He de ver a mi Jesús Solo tras su oscuro velo Yo la puedo aquí mirar Mas ya pronto viene el día Que su gloria demostrar Para cara a cara espero verle Más allá del cielo azul Cara a cara en plena gloria He de ver a mi Jesús Más allá del cielo azul 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 Cara a cara en plena gloria Más allá del cielo azul He de ver a mi Jesús Más allá del cielo azul Más allá del cielo azul Más allá del cielo azul